¿Qué tal amigos? De salud Antonio Sánchez. Otro día en los 60 grados. Estamos bajo el dominio de este sistema de alta presión en la superficie, pero a niveles medios de la atmósfera tenemos vientos fuertes. Eso nos estará generando básicamente estos vientos en las faldas de las montañas. Aquí vemos cómo oscilan entre los 20, 30 grados, digo, millas por hora. Por eso mismo tenemos la vigilancia en vigor por vientos fuertes en todo este sector. Es que mucho cuidado porque podríamos tener hasta ráfagas de 80 millas por hora. El radar a futuro está bastante calmado, salvo la nubosidad que se estará generando a lo largo del día, pero nada de inestabilidad en nuestra atmósfera, salvo los vientos. La temperatura máxima, 59 en Colorado Springs, 57 en Sterling, acá en Steamboat, 38, Fort Collins, 58, en Alamosa, 48 y Trinidad, 62. Esas son las temperaturas para los siguientes días. Permanecerán las condiciones agradables, los 60, hoy, mañana y ya el miércoles por la noche, el jueves, tenemos un breve impulso de energía que nos podría quedar un poco de inestabilidad. Regresamos. Regresamos.